Visto el inminente tratamiento por parte del Congreso Nacional de proyectos tenientes a la despenalización del aborto y considerando que en el marco del año de la vida, la Comisión Arquidiocesana para el Año de la Vida conformada por la Iglesia Católica, Iglesias Evangélicas y distintos sectores de la comunidad correctina se encuentran impulsando una declaración de corrientes como provincia a favor de la vida. Por todo ello, el Intendente Municipal de Itatí resuelve. Artículo primero, declarar que el Departamento Ejecutivo Municipal de Itatí y Corrientes se encuentra comprometido, trabaja y brega por la defensa integral de la vida y la familia considerando a aquellas como derecho humano esencial inherente a cada una de las personas. Artículo segundo, invitar al Honorable Consejo Deliberante a dictar normas que considere pertinentes para expresar y otorgar, haciendo uso de la representación que invoca, mayor fuerza y validez a lo dispuesto por medio de la presente, adhiriendo además a la declaración de corrientes como provincia a favor de la vida. Artículo tercero, enviar copias de esta resolución al señor Cura Párroco y Rector de la Basílica de Nuestra Señora de Itatí y al Arzobispo de la Arquidiócesis de Corrientes. Artículo cuarto, comuníquese, publiquese, regístrese y oportunamente archívese. Itatí, 2 de julio de 2012. Esta resolución municipal lleva la firma del señor César Eresier Torres, Intendente Municipal y del señor Gustavo González, Secretario de Gobierno y Coordinación Municipalidad de Itatí Corrientes.